Y quita su ventana, no se confunda Dicen que los ojos negros no te engañan Y que cumple si te dicen que ande a amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y que fueran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte, sufro más Tengo el alma morida, ya no quiero sufrir más Te juro, mi hija tan paisano Tú bien sabes que te quiero, mi queridita No me niegues tu cariño y tu mirar En mi pecho guardo siempre una esperanza Que el dejarte de querer es porque más Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte, sufro más Tengo el alma dolorida, ya no quiero sufrir más Y si pienso en olvidarte, no quiero sufrir más Y si pienso en olvidarte, no quiero sufrir más